Te confundes y las ves, porque el culo hizo a las dos como una mierda Y al igual de gordas parecer, en el alma y dentro de la piel Son unas gordas, son unas gordas Sus caminos comenzaron juntos Su puta madre a donde van a dar, a Nesa o al rastro pollero Mierdas de amor a tan malos sentimientos Destres horribles que nacieron casi al mismo tiempo Y su ilusión dejó en la vida de otro La negra vive en Nesa, la otra vende pollos y verduras Una vive de YouTube Ella dice que es feliz, como una obesa La otra dice que es tonta Vende pollos, da clases, anillos Está loca, es bien matona Las dos pendejas comenzaron juntos El culo negro de verdad es flotada fuerte sin verdad Verdad de amor a tan malos sentimientos De tres personas que nacieron casi al mismo tiempo Una es Teneza, la otra vende pollos Son un aborto de mierda Entre el abordo, Quito y Rafita Mierdas de amor Mierdas de amor Y ya estemos todos en el directo Hola a todos los que están entrando Ya viene ese calorán tonto Y mi tonto no sé Yo creo que ya anda por aquí Pito mi amor, aquí en él puedo comentar Sí, aquí sí puedes comentar todo lo que quieras Mi amor Y es, ay, ya sabes que sí Mi amor, tú comenta lo que quieras Ya sabes que sí ¿Sabes por qué? Mi, mi cría Hola mi amor Hola a todos los que están entrando Ya lista para la chisma Sí, estamos esperando a mi tonto precioso Eduard, saludos Pito Soy tu fan Yo, yo soy tu fan Mi amor Más bien, pregúntale al tonto oficial Aquí ya entró el pregúntale al tonto La pita aquí lista para disfrutar el directo Sí, disculpen Es que Ay, Dios mío Es que estaba yo Este Hello Hello Mi policía P3 Sobrina hermosa Sí, a ver Ahí ya está la invitación A ver Hola Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, bien Oye Todo bien aquí ¿Cómo anda? No, tú dices ¿Qué? Ah, no No, lo que pasa es que no No la estaba entendiendo La verdad es que no No quiero que se vea la cámara frontal Perdón, ¿eh? Y me están No se ve nada, ¿verdad? No, nada Así oscurito Como a ti te gusta el oscurito Ok Bueno, oye Oye, no entendí eso Oye, ¿y de qué vamos a hablar ahorita, eh? ¿Del nuevo chisme de la Mousy? ¿O de qué te gustaría hablar? Pues mira Pues mira Después de un milenio que no tenemos de hablarnos La verdad, lo que tú quieras El plato está en la mesa La Mousy tiene sus traumas psicológicos Y el chisme de la Brenda está sabroso Así que tú me dices Arráncate y yo me arranco con lo que tengo Oye, ¿sabes? Lo que me gustaba mucho que tú haces Es lo como de tomar lista o algo así ¿Te acuerdas que lo habías hecho cuando estaba en la policía? Porque tienes como una elocuencia así Todo lo dices tan rápido Que ni No sé, como que no Te sale, te sale muy bien La verdad Yo lo intenté una vez Y no, no me salió Dije, no, esto es de la pito Nada más A mí no me sale esto No, sí puedes Sí puedes, sí puedes Hijo, tú puedes Es fácil A ver Si quieres que lo hagamos ahorita Al final En medio tú dices Para que nos acomodemos sabroso Ok, al final Al final está súper bien Súper bien Oye Y de qué estabas hablando hace ratito De En tu directo Porque yo estaba haciendo el mío Pero la verdad es que como que Como que estábamos Este Me dijeron que estabas tú Y dije ¿Por qué no? Mejor vamos Y platicamos un ratito con la pito Sí Ah, hijo, mira Mira, te lo juro que no me di cuenta Si estabas o no Es que ya ves que No te has dado cuenta Que mis enemigos casi Son a esta hora Casi siempre Sí Coincidimos Sí, sí, sí Entonces aquí la cuestión De lo que yo estaba hablando Es que Pues ya sabes el desmadre Del Que cuando La mostra verde Mi Brenda querida Empezó a hablar De que había tenido Ciertos problemas Acuérdate Lo subió ella en su video ¿No? Si yo no quería hablar De la gorda Que ni de él Que si ella no había abierto La boca Que ellos ¿Por qué lo hacen? Bueno Pero como yo tengo oídos Hasta por el culo Pues Que me van diciendo Y no en el Instagram Porque luego dicen Es que te pasa información No, mi amor Tú sabes que hasta las barajas Yo le pregunto Y me están en los escritos Para contar el chiste Pues mira Me dijeron Que Yo subí un video Donde Fueron a gritarle A Eduardo Porque siempre le van a gritar Y en ese mismo momento Bueno Que le estaban gritando Fue Y habló por teléfono Brenda Le habló a Emé Y ella lo confirmó Porque ella dijo Que ella ya le había hablado a Emé Estamos de acuerdo En un envío Que ella hizo Sí Y yo lo había hecho Y nadie me creyó Porque ya saben Siempre dicen El costo chismazo Es puro chienda Ay, abuelo No, no, no Soy Mebrancas Soy la picolita La vergoneta Entonces Cuando yo dije esto Sí Había hablado Y ella ya le estaba diciendo a Emé Pero como Brenda Le quiso empezar a decir Se metió a Eduardo Como para que no le dijera Y le sacó otras mamadas Que le iba a quitar El canal Se lo iba a cancelar Que era una hipócrita Bueno, casi hasta Lementó la madre Entonces Brenda Como es una dama Porque para mí Brenda es otro rollo Nada que ver con la Sí Completamente diferente Entonces Cuando pasa eso A Emé le dice Que está loca Y que no le va a hacer caso Entonces ¿Qué pasó? Automáticamente Brenda dijo Ya no voy a hablar Ya ve que ella dijo En un directo Ya no voy a hablar Y que no sé qué Ajá Y me le dijo Ajá Ok Entonces Cuando pasó eso Después ella hace un directo Donde ya dice Ella Ya les voy a contar No quiero decir Pero voy a decir Lo que pasó allá Ya ves que también El freak Eric También habló También Aunque muy Muy poquito Pero todo lo que Todo lo que sabemos Lo sabemos por inferencias De lo que él estaba diciendo Ajá Bueno Bueno Entonces cuando pasa eso A mí me informan Me dicen Que el papá De Brenda Los corrió Porque Estaban Mando un desmadre ahí Entonces El marido de Brenda Quería romperle La madre a Eduardo Quería ir allá Pero ella no lo tuvo Porque el desmadre Está así Fueron ellos Y si se Por no decir Se cochó A esta Mousy No sé en qué manera Pero hay pruebas En que si se la Comió ahí La Brenda No lo quería decir Este Y si hubo de todo Y el que escuchó El desmadre Fue el papá de Brenda Y en la noche Los corrió No No pues es que Imagínate Faltarle el respeto A una casa Que no es tuya Aparte Llenar todas las sábanas Del EFA Del dado Y así No o sea Imagínate Había menores de edad En esa casa Que bueno No está prohibido Tener relaciones sexuales Con menores en la casa Es que estén dormidos Pero es la casa Del chavo O sea Imagínate nada más Que una persona Una pareja desconocida O más bien Amigos de tu hermana O prima Lo que sea Y ahí Faltando el respeto A tu casa No sé Se me hace como que No tienen prudencia Para nada ¿Verdad? Si hubieran ido A lo mejor a un hotelito Yo también Sabes que se me hizo Super patético Que estaban en pleno bar Y les entró la calentura Les entró completamente La calentura Ahí a este dado Y se hizo el enojado Y ay pues ya nos vamos A ir a dormir Présanos las llaves ¿Tú crees? O sea Se querían a fornicar Ahí en la casa De Brenda Sin que Brenda estuviera Ay no Y todo esto De las espaldas De nuestra queridísima Gori P3 No, no, no Es horrible ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas De todo eso? Mira Mi tonto Tú y yo conocemos A esta gorda De hace tiempo ¿Tú crees que la gorda No sabe? Mira Tú lo has dicho Y has concordado Conmigo Y con muchos De los que estamos aquí Que ya hay muchos No están otros Y siguen Y quieren regresar Es El compromiso Que tiene Aimee y Eduardo Es solamente Tú estás conmigo Yo te pago Y es una relación Enfermista Aimee sabe Que Eduardo Es bien putañero El mismo El mismo Tablarroca Lo dijo Cuando estaba trabajando Si veían Sus en vivo Seguían llorando A la gorda Escuchando bien En la noche Y digo Ay No viene Que ya Si van a La gorda Sabe Porque la Brenda Se lo dijo Por eso Fue el Pleitazo Y por eso Eduardo La mandó Así literal Le dijo Vete a chingar A tu madre Pero Brenda No es de pleito Pero si se lo Dijo al marido Y el marido Es otra cosa No el marido Si quiso romperle La cara Pero se estaba Controlando Si No se hubiera Controlado No se hubiera Controlado Yo siento que Si se merecía O por lo menos A mi se me hace Que Eduardo Tiene una cara Como de dame Un golpe Así Directo No se Tiene como una cara De romperme la nariz No se como No se como lo veas Tú A lo mejor No eres violento Pero O sea Yo no lo haría Pero tiene una cara De pégame Yo Le veo una cara De golpeame No se como lo ven Todos los demás No se me está viendo Nada en la pantalla ¿Verdad? No No A ti no se ha salido Tu pack Nada Oye Oye ¿Tú supiste de eso? ¿De qué? Eso de que Eso que acabas de mencionar Lo del pack Mira Yo te lo juro Que yo estaba En la búrgica Que no se había En otra gota Y que en eso Me dices ¿Ya viste? Es este Los dos de qué De el tonto Y digo Ay ¿De quién? ¿Cómo? Y dame los mandados Y yo nada más dije What the fuck ¿Qué es eso? O sea Pero Posiblemente digo Quizás no seas tú Quizás Lo inventaron Pero pues ya Pero Si yo supe de eso Y si los vi Sí 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 Por respeto Los supe Sí 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 Bueno Yo siempre Yo siempre he dicho Si les gustó Sí soy yo Si no les gustó No No fui yo La verdad que no Tras de publicidad Ah mira Llegó Llegó esta Llegó Herrera Está por aquí Pito y tonto Los amo Y a ti Gente Mamita Qué bueno que te la pasaste bien En tu graduación Todos vimos Opa Qué pedo Caroline Tú también lo viste Con razón me hablas Tan buena onda Eh Bueno Pero Noche épica Todos diciendo Pero bueno ¿Qué más estábamos platicando? Hace ratito Estaba tocando el tema De No sé si Tú si estés como autorizado Por ti mismo Para hablar de Nebraska O de eso ya no hablas Mira Es que En el en vivo No sé si tú estuviste En la entrevista Que le hizo Mi sobrina preciosa Mi Mi policía Sí la verdad Yo La verdad A mi punto de vista Policía Es toda una licenciada En psicología Pedagogía Humanidades Y casi licenciada La verdad Rec Acorrió toda la mente Torcida De esta Nebraska Que yo la vi En un punto Que dije Esta chava Aparte Que yo sé muy bien Que cuando se toman hormonas Andan como muy bipolares Andan raras Pero no todas Digo es cada quien Cada persona Porque tengo muchas amigas Trans Y amigos trans Porque no nada más En mujeres También en hombres Yo Entonces No son así Y cuando yo escuché Todo lo que le decía Que mi policía Le preguntaba una cosa Y sacaba otra cosa Y al final dijo Que los niños Que tienen síndrome de Down Se tienen que morir Y cosas pendejas Dije Y la vi Y si tú ves la cara de ella Se me hace una persona Que tiene como una Peque Un pequeño ¿Cómo se le dice eso? Retraso Pero no de que esté mal Sino retraso Como en el aprendizaje Siento yo que hay algo ahí Que no me cuaja Por eso dije No, no No me es bueno Porque no es una digna rival Para yo decirle Que ella me conteste O sea Yo la veo muy Quebrada A mí Sientes como si Sientes como si Debatir con ella Sería como Pelearte con una persona En silla de ruedas ¿No? A lo mejor es El equivalente Sí, mi tonto Sí, la verdad Y me voy a sentir mal En decirle su precio Porque miran Como tú dices No es la persona Ni el físico Es el contenido Que hace Por eso así le decimos a Ine Pero todavía hay La casta Alimentarnos la madre Y decirnos Pero Nebraska ¿Sabes? Terminó llorando Terminó llorando Sí, me removió el corazón Un poquito Pobrecita Pero bueno Pero no Tú hablas Y yo te sigo Tú hablas No, no, no Yo vengo aquí Nada más a comentar Una que otra cosita Pero es tú Es su directo Tú hablas Tú hablas Tú eres el máster Eres la piedra angular Borilover ¿Cómo crees? No, no, no Nada de eso Nada de eso Lo más Ahí estuvimos Todos estuvimos Desde el principio Pero Los nuevos Este Ahorita son los que están ¿Cómo dijiste? Sacando la casta ¿Cómo? Sí Mira Las nuevas generaciones Es que yo digo así Me oigo mal Por eso la Nebraska Me dijo que soy Tabogue y el Alex Casi de Quinta y de Cuarta Región Yo digo La casta De nuevos chamacos Porque ustedes Nosotros Bueno Yo sí estoy viejillo Ya casi voy para los cuarentanitos Pero ustedes que están Chavos Vieja guardia de chavos De Borilover Tenemos un amplio repertorio Y los nuevos Están como que situados A lo que tú les estás diciendo Informándose a través De los malcriados Que ya no escucho mucho A los malcriados Que hagan directos O quizás estoy mal Y otro que están ahí Pero no dan la información Entonces tú sí das Como un contenido De lo que es Pero ellos vienen fuerte Ellos sí no se dejan Ellos sí Los arrastran sabrosos Nosotros pues bueno Somos de otra arte Pero ay Dios Dios Para quien vivo Están diciendo ahí Para quien vivo No oye no Ese para que no era mío No 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 hagan caso No era cierto amigos Al rato lo van a estar Queriendo pedir y todo Hay gente nueva aquí Que todavía no sabe Ni qué onda con nosotros Este Perdón Se me está yendo mucho la onda Eh No te estoy escuchando tanto Porque como siento Como que se corta No sé si sea nada más Aquí conmigo O sea Este Pues el internet Tu internet de clase media Como la de IME O el mío A ver Que nos digan A ver Se está cortando Yo me oigo bien O será que soy yo El mal El 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 que tiene mal el internet A ver que te digan Creo Creo que soy Creo que soy yo No sé A ver Este ¿Qué opinas de una reunión Gorilover? ¿Tú te puedes decir Que eres Gorilover? Como tal ¿Sí te puedes definir Como un Gorilover? ¿Yo? Sí ¿O sientes que te expandes Más allá de ser Nada más un Gorilover? Mira Yo te voy a decir esto Ajá Cuando empecé Si tú te das cuenta Empecé en el canal De una persona Que no voy a mencionar Bueno No me acuerdo de eso Ajá Bueno Qué bueno Entonces Haz de cuenta Que yo hice Mi primer directo Sin saber Yo nada más puse AIME P3 Que no sé Cuando el terremoto Ahí fue El despunte Ajá Y de ahí Me habían subido a mí Al Facebook Gorilover Y me dijeron Miren Está hablando de la gorda Y ya antes Mi canal Se llamaba José Marín No sé si te acuerdas Yo fui el famoso José Que dijo ella Ese pinche maricón De mierda De José Que supuestamente No tengo nada Que pueda Comunitar Fui yo Porque yo Yo le puse Bueno Todos los adjetivos De pelo De holandés Al reproductor De música I'm sorry for you Pues yo lo puse Y se enojó Ajá Y de ahí Me adoptaron Los gorilover Y mira Yo soy gorilover Y soy gorilover Yo me defino Gorilover Por adopción Por adopción Y no salí De la página Ni de Facebook De los gorilover Salí yo dando Mi punto de vista Y en adopción Me quedé Soy adoptado Pero a ver Yo quiero saber Entonces tú Conociste a esta mujer Por el video Del terremoto Fue ahí Donde la conociste O ya la conocías Desde antes Mira Yo te voy a decir esto Yo Hace mucho tiempo Viajaba siempre A la Ciudad de México Por unos cuestionamientos Nunca lo he sacado Entonces yo iba A ese lugar Neza Con unas personitas Unas familias Y otras personas Y ya le voy a contar Porque si tú Vas a Neza Sí Siempre va a haber alguien Que te va a hablar De Aime Ya Aime es como Es como No sé Si tú vas a Miami Y en Miami No veas cubano Pues es que no vas a Miami Ya Ajá Y no ves cubano En el caso de ella Iranista Tú preguntas por Aime Ay la vieja cochina Que no se vaga Ay la que no se que Ay la que vive con su mamá Ay la que La que vive con su mamá Sus treinta y tantos años Ajá Y Y de ahí Y después Yo la vi en un video Le hice Entonces ella Me mandó a mí Porque antes Ya ves No sé si te acuerdas Yo tenía dos grupos De WhatsApp Cuando empecé Ajá Y el cabezugo Como que no decían Yo creo que pensaron Que yo era Damián Cervantes Ae González Chemita Maduro Negrasca No que yo Ah sí Coño serio Pero ya después Dije No yo Que voy a ir Esa vieja Es una Vengativa Y todos han salido De pleito Pero a mí me invitó Personalmente Y me dijo Y después se metió A mi video Y dijo Te reitero la invitación Vamos a comer Este Romeritos Eso sí no me lo sabía Eso sí es nuevo Para mí Completamente Y darte cuenta Muchas personas Que siguen O han seguido El desmadre de Aimee Que pueden decir Como Brenda No sé si se acuerdan Brenda La que peinaba Aimee Aimee P3 Raro que hable de mí ¿Eh? Sabe de mí Pero hasta en cierta manera ¿Qué pasa? Que conmigo No se mete al 100 Porque en una historia De Instagram Yo la tengo Donde le preguntaron Oye tú Aimee ¿Y tú qué dices De la pitoniza? Y hace ella Que Dios la bendiga Continuamos Y ya Sí Porque la única La única mención Que yo he sabido Que tiene contra mí Yo sé que me conoce Obviamente ¿Verdad? Porque ya Me mencionó Este Llorando ¿No? Por ahí en algún video Te lo juro que yo Es como si me hubieran dado Mi placa de 100.000 suscriptores Porque dije No Logramos Logramos que Que mencionara mi nombre Se me hizo muy padre Pero entonces Ahí fue cuando tú conociste A esta A esta Gori ¿No? En esos momentos Mira Cuando te mencionó a ti Me mencionó a mi Me mencionó a mí Yo soy José Marín Te mencionó a ti Y ahí fue la frase célebre ¿Qué te hice? Yo te debo Que si quiero llorar Ale Muñoz Oye Y la Ale Muñoz Que todos conocemos La del Lobo Azul ¿Es la misma Ale Muñoz Que le dijo que quiere llorar? ¿Si será la misma? ¿Por qué? Pues No, sí, nada más Yo me preguntaba eso Si será la misma Porque creo que ahí la tengo Agregada Pero pues ya Cómo saberlo, ¿verdad? No, es como saber Pues no No se puede saber Si es un canal falso ¿Puedo leer un comentario? Un comentario Para topar los baches En la ciudad En lugar de esas ¿Qué? Haremos esculturas Alrededor de la ciudad Queremos más turistas ¿Qué pedo? Deberíamos hacer una escultura De MP3 Es lo que deberíamos hacer En esa En vez de poner un lobo Ahí rojo Deberían de poner Una bola gigantesca Con su nombre Perdón, perdón ¿Por qué tanto pinche odio? Oye, qué bonito Ver todos los nombres Que yo conozco De allá también aquí Somos como una gran hermandad Aquí todos los goritos Mira, la verdad Y no sé si tú supiste De la mención que hizo Hace casi tres años De una navidad Cuando ella dijo Este es A ver Cuando Ella no ¿Te acuerdas Cuando iba a ver Una de suscripción Masiva a su canal Para que no llegara A los cien mil Porque estaba en lo diferente ¿Te acuerdas? Sí, creo que sí Que no se logró Pero sí Te mencionó En el video Gracias a todos ellos Y tú fueses el primero Porque dice Gracias a ellos Tuve más vistas En navidad Búscalo ¿Me mencionó? Eso sí No me acuerdo Y puso en el canal Pregúntale al tonto A The Life Color Me puso a varios Me puso a mí A Sofía Me puso a varios Y te puso aquí al principio Life Color Oye, ¿qué pasó con Life Color? ¿No te acuerdas de todo eso? Mira, esa niña Como que le quitaron el canal Parece No sé si todavía lo tiene Porque acuérdate Que le decían a la gorda Que ella se robaba los videos Para ponerlos Ella fue la primera Que se atrevió A subir La cara de ella Porque antes Acuérdate Que si tú subías un video De ella Te lo quitaba fácilmente Ajá Sí Life Color Y luego también Otros que Que también no supe No sé si tú tengas Conocimiento de lo que pasó Con lo de la tonta Y todo eso La verdad es que yo Por más que me quisieran explicar Yo nunca me metí En esos asuntos Ni nunca entendí La tonta No sé qué pasó Dicen que sí está todavía La tonta No sé Dicen que sí está La tonta Pero yo no sé Qué problema Hubo con lo de los oficiales Y que bueno No sé quién se puso Los oficiales ¿Verdad? Bueno Martínez de Chismes Se metió en Pobre de Carlos Ariste Este de La Vega Ay no Dando el punto de vista Porque todo el desmadre Fue porque a mí me confundieron Con la princesa de YouTube Que era IMEI Le echaron a mi catarrilla Pero fue un No sé Es que en ese peleo O en ese pleito Se confundieron cosas Y como no Yo siento que no fue pleito Sino más bien Como que ya dijo Una ya cada quien a su lugar ¿No? Ya Ya Pero de ahí Ya no supe yo De ninguno Supe ya más Oye Y no sé si pueda cambiar Un poquito de temas De eso Nada más quería como Meterme un poquito De ese tema Para saber Pero pues al parecer No me quedó más claro Ese pedo De ellos Pero Pero sobre Tú llegaste a ver O sea Antes de que te metieras En todo esto Porque me imagino Tú ya eres público Antes de De la gorra Y todo Pero ¿Tú llegaste a tener Alguna opinión Acerca del matrimonio? O sea Cuando subieron su boda El 14 de febrero Así ¿Te acuerdas? ¿Tuviste alguna opinión Sobre eso? Sí Yo hice la opinión Sí yo hice la opinión Pero ¿Sabes qué me atacó En su momento Cuando yo di mi opinión? El amigo de ellos Él también Él subió Agustín Nieto Agustín Nieto Ah sí El Mr. Bean Sí 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 Como El Mr. Bean Se agarró conmigo Sí Se agarró Se agarró conmigo Y era el primer enemigo Ya Ya estará muerto Ese ¿Qué pasó? Ya no sube videos Sí Sube Pero no entiendo Tiene un canal De Doscientos Y fracciones O no sé Veintitantos Y nada más Lo ven Sus vistas Son de Ochocientos No viéndome Los míos Que yo Tengo Todavía Porque tengo Tres mil Y fracción Pero digo El que tiene Un canal De veintitantos Él subió Con mil Porque saben Los mil Te acuerdas Sí Creo que sí Que no se No se logró Pero sí Te mencionó En el video Gracias a todos ellos Y tú fueses el primero Porque dice Gracias a ellos Tuve más vistas En Navidad Búscalo Me mencionó Eso sí No me acuerdo Yo puso en el canal Pregúntala Mira Puso a Pregúntala Al tonto De Live Colors Me puso Me puso a varios Me puso a mí A Sofía Me puso a varios Y te puso aquí Al principio Live Colors Oye ¿Qué pasó con Live Colors? ¿No te acuerdas De todo eso? Mira Esa niña Como que Le quitaron el canal Parece No sé si todavía Lo tiene Porque acuérdate Que le decía A la gorda Que ella se robaba Los videos Para ponerlos Ella fue la primera Que se atrevió A subir La cara de ella Porque antes Acuérdate Que si tú subías Un video de ella Te lo quitaba fácilmente Ajá Sí Live Colors Y luego también Otros que Que también no supe No sé si tú tengas Conocimiento De lo que pasó Con lo de la tonta Y todo eso La verdad es que yo Por más que me quisieran Explicar Yo nunca me metí En esos asuntos Y nunca entendí Mira la tonta No sé qué pasó Dicen que Sí está todavía La tonta No sé Dicen que Sí está La tonta Pero yo no sé Qué problema Hubo con lo De los oficiales Y que bueno No sé quién Se puso Los oficiales ¿Verdad? Bueno Marte en ese chisme Se metió El pobre de Carlos Ariste Este de la vega Ay no Dando el punto de vista Porque todo el desmadre Fue porque a mí Me confundieron Con la princesa De Yoto Que era Y me echaron A mi catarrilla Pero fue No sé Es que en ese peleo O en ese pleito Se confundieron cosas Y como no Yo siento que no fue pleito Sino más bien Como que ya dijo Una ya cada quien A su lugar ¿No? Ya Ya Pero de ahí Ya no supe yo De ninguno Supe ya más Oye Y este Y no sé si Pueda cambiar Un poquito de tema De eso Nada más quería Como Meterme un poquito De ese tema Para saber Pero pues al parecer No me quedó más claro Ese pedo De ellos Pero Pero sobre Tú Llegaste a ver O sea Antes de que te metieras En todo esto Porque me imagino Tú ya eras público ¿No? Antes de De la gorra Y todo Pero Tú llegaste a tener Alguna opinión Acerca del matrimonio O sea Cuando subieron su boda El 14 de febrero Así ¿Te acuerdas? ¿Tuviste alguna opinión Sobre eso? Si yo hice la opinión Si yo hice la opinión Pero ¿Sabes qué me atacó En su momento Cuando yo di mi opinión? El amigo de ellos Él también Él subió Él subió Agustín Nieto Ah sí El Mr. Bean Sí, sí, sí Como El Mr. Bean Se agarró conmigo Se agarró conmigo Y era el primer enemigo Ya, ya estará muerto ese ¿O qué pasó? ¿Ya no sube videos? Sí, sube Pero no entiendo Tiene un canal de Doscientos y fracción O no sé Veintitantos Y nada más Lo ven Sus vistas son de Ochocientos No viéndome Los míos Que yo tengo Todavía Porque tengo Tres mil y fracción Pero digo El que tiene un canal De veintitantos Él subió Con lo Con lo de la boda Con lo de la boda Nada más No, nada más Oye ¿Y qué te iba a decir? Este Yo ahorita voy a hacer Unas cosas No sé si Invites a la policía P3 Me gustaría Me gustaría escuchar Que Que hagan la de la lista Me encantaría Yo soy neta Fan número uno De cuando hacen la lista Y todo eso Que entre Sí Y ahorita Ahorita me vuelves a invitar A la ¿Qué están hablando De la buchona y qué? De la buchona Sí, entonces ¿Todo bien o qué, amiguitos? Sí, o qué Su voz de Chihuis Era hermosa también Chihuis Me metí buscarlo ayer Ah, caray, espérame Es que me da miedo Que se vaya a poner la cámara Perdón, perdón No, no Pero por eso Tú Pon un trapito O algo que no se vea No, creo que ya A ver Todos los Somos una boda comunitaria Pues Yo ya Yo ya puse mis propósitos De Para el 2020 Este Van a ser conquistar A MP3 La verdad es que yo Sí me gustaría Quitarle A dado ese El privilegio De estar con esa gordita Oye No sé si Policía P3 Se quiera meter Para que vea De la lista Me encanta Policía P3 ¿Te quieres meter? Pero pues que Responda, ¿verdad? Si tú apagas la luz Dice Policía ¿Cuál? Que tú apagas la luz Para que no te vea Tengo 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 la luz apagada Pero de todos modos Me da miedo Porque la pantalla Está prendida Bueno Entonces Este Me gustaría Que hicieran Lo de la lista Yo soy un fan Te lo juro Soy completamente fan De cuando hacen esas cosas Iba a decir Si me meto Pero no Este Si me gustaría Que me metieran Me voy a salir poquito ¿Está bien? Está perfecto Gracias Pito Por Pito se escucha bien feo Imagínate Me van a escuchar No ¿Por qué? Según el interno Como lo quieran ver Digo Porque No Por eso No 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 es que No es que te esté ofendiendo Ni nada de eso Más bien porque Seguramente mi mamá Está allá abajo Escuchando Que ando ahí hablando Con un pito Y me voy a decir Ah caray No quiero No quiero estar Lo de la lista Yo también voy a escribir Ahí unos adjetivos ¿Qué les parece? Órale Bueno Muchas gracias Pito Por permitirme Este espacio Y les voy a pasar ahorita Mi pack A las chavas que lo pidan O el pack Que es mío Que no es cierto Pero no es cierto No es mi pack Pero se los voy a pasar De todos modos Bueno Bueno no te creas Lupita Pérez Díganse Por mi voz Lupita Pérez Bueno Yo me voy a salir Amiguito Gracias 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 Diosito que bendiga Órale Igual Qué bárbaro Con lo de la boda Nada más Nada más Oye Y qué te iba a decir Este Yo ahorita voy a hacer Unas cosas No sé si Invites a la policía Pérez Me gustaría hacer Me gustaría escuchar Que Que hagan la de la lista Me encantaría Yo soy neta Fan número uno De cuando hacen la lista Y todo eso Que entre Sí Y ahorita Ahorita me vuelves a invitar A la Que están hablando De la buchona Y qué De la buchona Sí Entonces Todo bien O qué amiguitos Sí o qué Su voz de Chihuis Era hermosa También Chihuis Me objetivó Es que Ayer Ah caray Espérame Es que me da miedo Que se vaya a poner La cámara Perdón Perdón No no Pero por eso Tú pon la O sea pon un trapito O algo que no se vea No creo que ya A ver Todos los Somos una boda Comunitaria Pues yo ya Yo ya puse Mis propósitos De Para el 2020 Este Se van a hacer conquistar A MP3 La verdad es que yo Si me gustaría Quitarle A dado ese El privilegio De estar con esa gordita Oye No sé si Policía P3 Se quiera meter Para que A ver De la lista Me encanta Policía P3 ¿Te quieres meter? Pero pues que Responda ¿Verdad? A ver Tonto Apagan la luz Dice Policía ¿Cuál? Que tú apaguen la luz Para que no te vean Tengo 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 la luz apagada Pero de todos modos Me da miedo Porque la pantalla Está prendida Bueno Entonces Este Me gustaría Que hicieran lo de la lista Yo soy un fan Te lo juro Soy completamente fan De cuando hacen esas cosas Iba a decir Si me meto Pero no Este Si me gustaría Que me metieran Me voy a salir poquito ¿Está bien? Está perfecto Gracias Pito Por Pito se escucha bien feo Imagínate Me van a escuchar No ¿Por qué? Según el interno De como lo quieran ver Digo No Por eso No 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 es que te esté ofendiendo Ni nada de eso Más bien porque Seguramente mi mamá Está allá abajo Escuchando Que ando ahí hablando Con un pito Y va a decir Ah caray ¿Por qué no está hablando? Bueno Bueno Entonces Este Yo creo que Ya me voy a salir Este Porque si me gustaría Que hicieran Lo de la lista Yo también voy a escribir Ahí unos adjetivos ¿Qué les parece? Órale Bueno Muchas gracias Pito Por Por permitirme Este espacio Y Les voy a pasar Ahorita mi pack A las chavas que lo pidan O el pack Que es mío Que no es cierto Pero no es cierto No es mi pack Pero se los voy a pasar De todos modos Bueno No te creas Lupita Pérez Díganse Por mi voz Lupita Pérez Bueno Ya me voy a salir Amiguito Gracias 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 Diosito que bendiga Órale Igual Yo estoy loco Tengo mucha arte Yo también tengo arte Mira Ya me vestí Ya A ver Ese es tu arte Ese es tu arte Esto si es cuerpazo O sea Yo también estoy loco Estoy expresando Mi libre Mi libre momento De expresarme Mi cultura Mi arte O O Que es esas mamadas O sea O sea Este es un pequeño Melaje A ti Mi Nebraska Te amo Te quiero Mi amor El arte El arte es loco Ay Dios mío Así caminas Mi amor Es que te veo Caminar así No Yo no podría No mi amor No No Y no Pero bueno Ya Ya expresé Mi arte Oh Nada más Que simplemente Pues es obesidad Y punto Pero no tiene Consecuencias O sea No me Hola Mi nombre es Annie Tengo 23 años Casi 24 Cada vez Que pienso en ti En esta época Del año Me cago en el año Viejo Me cago en el año Nuevo Me cago en el Arbolito Y me cago en ti Me cago en el año Viejo Me cago en el año Nuevo Me cago en el Arbolito Y me cago en ti El fin de año Me recuerda Lo mucho que nos Quisimos Pero ya Nos aburrimos Por eso Vete a la mierda Me cago en el año Viejo Me cago en el año Nuevo Me cago en el Arbolito